Un fuerte aplauso para todos ellos, en su última pasada de noche, buscando ser el representante de nuestro carnaval 2017. Representantes y destaques, porque el jurado entendió que, más allá de que no daban la puntuación para que sean los representantes, dio menciones como destaques para Miguel presentado en el carnaval y para Gonzalo Sañer, más conocido como El Chango, en carnaval para Las Llamadas. Karen Ferraz fue quien salió representante de Las Llamadas y Florencia Núñez para el carnaval. ¿Ahora qué se viene? Bueno, ahora se vienen desfiles, estamos justamente ahora reunidos con la Comisión de Lugolos, Tránsito y Policía Comunitaria. Mañana lo haremos con el SECOED para terminar de definir todas las cuestiones de seguridad y más. El 21, en Avenida Brasil, esperemos que el tiempo acompañe, estarán aproximadamente seis comparsas concursando por Las Llamadas 2017 con importantes premios. Estamos definiendo toda la logística, el cerramiento, para que la gente por fin de alguna vez entienda que en ese momento el escenario es la calle y que podamos todos tener un desfile con total normalidad y poder festejar todos de un gran desfile. ¿Y el 28 de la inauguración? El de inauguración por 18 de julio, desde 33 orientales hasta Plaza Artigas y para ello también estamos definiendo con los grupos en la Comisión de Carnaval. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!